El ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo. El modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás. Una manera de acercarse a la realidad que suele privilegiar la imagen respecto a la escucha y a la lectura, incide en el modo de aprender y en el desarrollo del sentido crítico. La web y las redes sociales han creado una nueva manera de comunicarse y de vincularse y son una plaza en la que los jóvenes pasan mucho tiempo y se encuentran fácilmente. Aunque el acceso no es igual para todos, en particular en algunas regiones del mundo. En cualquier caso, constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e intercambio entre personas, así como de acceso a la información y al conocimiento. En esta vida, no todo es fácil, pero en el camino vas comprendiendo que todo se puede lograr. Y a medida que vas viendo en esta ruta, vas limpiando tu mente, tu cuerpo, todo lo que te aflige a ti. Te invito a disfrutar de este viaje, de que genere conciencia, de que quitemos corrupción, de que quitemos amargura, quitemos egoísmo, quitemos todo lo malo y hagamos cosas productivas, como luchar por una mejor carretera, una mejor comunicación, por una mejor educación, para nuestros niños, para nuestros ancianos, una mejor comunicación para poder brindar esa facilidad a todos los que necesitan de nosotros. Digo nosotros porque somos seres humanos, que nos tenemos que apoyar unos a otros. y basta ya de corrupción, basta ya de egoísmo, basta ya de carreteras en mal estado, basta de destrucción de nuestra naturaleza, basta ya de todo eso. A veces el dolor de algunos jóvenes es muy lacerante, es un dolor que no se puede expresar con palabras, es un dolor que nos apofetea. Esos jóvenes solo pueden decirle a Dios que sufren mucho, que les cuesta demasiado seguir adelante, que ya no creen en nadie, pero en ese lamento desgarrador, se hacen presentes las palabras de Jesús. Felices los afligidos, porque serán consolados. En los jóvenes también están los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes clavados en el alma, muchas veces son las heridas de las derrotas de las propias historias, de los deseos frustrados, de las discriminaciones e injusticias sufridas, del no haberse sentido amados o reconocidos. Además están las heridas morales, el peso de los propios errores, los sentimientos de culpa por haberse equivocado. Pero hay alguien que se hace presente, y está ahí para sanarte, y se ofrece, y él ofrece su amistad, y tú y yo sabemos quién es. En esta vida nada es fácil mis hermanos, les invito a disfrutar de las rutas, tanto peruanas como las de Oxapampa. Bienvenidos sean, y aquí estamos, somos Oxapampa.